no todas las decisiones que nosotros tomamos fueron correctas porque está el día a día o sea hay que limpiar los baños que hay que pasar el agua al altar alguien se puso se coló hay que servir la comida pero la gente se va volando se va volando se va volando y llega un momento donde ya la gente está en la posición de poder ya entonces qué pasa ahí viene la mosca muerta que hace desde el perfume el perfumista porque viene entonces el espíritu de asalón y se le mete y se vuelve miki el que resuelve pero tienen son las moscas muertas el pastor está aquí arriba orándole a dios pero no sabe que hay una mosca muerte en el pueblo picándola todo el mundo si tú te pones preguntar a la gente que no está viniendo a las iglesias te va a dar cuenta que hay moscas muertas que adentro lo que pasa que ellos se van y no hablan wow entonces es necesario que esas moscas muertas sean expuestas porque esas moscas muertas hacen herrer el perfume del perfumista a veces la mayor bendición que tú puedes tener la gente que se te vaya del lado para que tú crees porque yo lloro por nadie yo no lloro por nadie ni llamo a nadie tú al cual que se quiera y le digo amén y no te llamo más porque a veces la mayor bendición que tú puedes tener como ministro es con las moscas muertas que te quites del lado aunque te duela y el tiempo te va a dar la razón porque si dios que dirige la obra y dios lo está moviendo quien soy yo para detenerte hace que yo piense entonces tú humanamente como samuel te puede ligar con saúl pero dios lo deseció entonces hay gente que cumplieron su ciclo y su espacio moscas muertas que hacen herrer el perfume del perfumista por más gloria que haya por más manto que haya pero juda se le filtró a jesús y era el mejor maestro y era dios manifestado en carne entonces hay personas que aún teniendo el mejor maestro siempre se van a comportar como juda teniendo el alfarero al lado eso no se trata de mí eso no se trata de lo que yo haga entonces tú tienes que ver y saber eso hay moscas muertas dentro del campamento y esa mosca muerta hacen herrer el perfume son las personas que impiden que venga el mover el genuino de dios porque siempre está saliendo gente porque lo que están explicando al que llega entonces entre entre esa moca muerta siempre hago un pensamiento de nuevo creyente de que tú tenés primer amor eso no existe hay una conexión con dios sino que tú te acomodaste a una posición y ya tú no quieres que el piso ya se mueva porque tú tienes tu posición entonces ahora tú eres un soldado la biblia habla claro la mosca muerta hacen herrer el perfume del perfumista lo peor que le puede pasar a un ministro es tratar de retener a personas que están de tránsito en el ministerio hay ovejas y hay bueyes pero hay ovejas que creen que son bueyes que son difíciles de patología porque como tú le saca a un agente de la cabeza que no es ministro cuando ya él se auto llamó la biblia dice no le pondré a gozar al buey que trilla pero al buey es que tú no eres buey tú eres oveja yo he sentido muchas veces personas que se me acercan maestro quiero hacer esto esto y esto y esto pero tú eres un buey tú eres un oveja no quiere hacer las cosas porque otros lo hacen allá afuera tu motivación no es correcta tu cabana no es correcta tú tienes que hacer las cosas por un llamado divino porque si te engancha el ministerio va a terminar explotado haciendo un bond en la calle porque el diablo te va a desganar yo nunca podré poner una posición de buey a una oveja usted nació para ser oveja hasta que usted no lidia con sus pecados internos y se forme y dios te ponga el manto encima yo no te lo puedo poner por más que yo te quiera por más que te aprecie con todo el amor del mundo te tengo que dejar y si tú eres de salvación yo te voy a traer de nuevo porque yo no puedo sacrificar un rebaño y permitir que tu carácter tu mal genio tu mala vibra tu veneno interno tu envidia tu celo mate las ovejas del pueblo la unción que hay aquí peso de gloria que percibimos es muy fuerte y cuando dios habla dios habla y habla claro yo voy a hacer algo públicamente que me aparece de locos dame la chequera en lo que yo tengo conociéndote varón de dios nunca te había visto en esta dimensión tú no te imagina lo que dio eso contigo y en esta iglesia y conmigo como pastor y como gente que yo sé que me está escuchando a mí que sé que están escuchando que sé que me están escuchando yo honro lo que dio eso contigo y conmigo con mi iglesia quizá algunos me dicen que hizo si yo honra la palabra no porque el jairo sino por lo que dios hizo hoy honestamente lo digo a mí no me mueven emociones a mí no me mueven pataleo no 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 sé cuando dios habla no me gustaría que hiciéramos un análisis o tratarán un poquito este tema porque hay que tener mucho cuidado cuando dios hace llamada un hombre o una mujer con visitar lugares que dios no te manda a visitar saber a dónde es a dónde vas a ir incluso que era con qué tipo de gente o cosas adultas relaciones amén decía que en la biblia encontramos el panorama de hubo de unos jóvenes que fueron a reprender una persona demoniada no se puede buscarme la cita en mi mujer o por favor para darle al tema de los muchachos y analizando desafíos de cristianos versus brujos y quiero que usted comparta la transmisión se lo envía incluso a sus pastores de hecho oye no estoy contento mañana viene mal pastor y es el gómez mi segundo pastor en este país luego de todo lo que hay con el viejo con pastor la hoy viene mañana estoy contento mi pastora viene en el mes que viene de puerto rico hasta la bienvenida de la voy vamos a hacerle un reconocimiento acá en la iglesia a ella por todos los años de trayectoria y mañana ustedes van a escuchar si si dios lo permite él logra venir cómo fue la formación que yo tuve porque mucha gente cuando yo he tratado estos temas se quedan como pensando como que y ayer el pastor me llamó yo estaba en el médico hablé un rato con él y todo eso y sería bueno oíste que por favor no falte nadie porque quiero que yo que voy a faltar mañana pastor una pregunta porque yo me estuvo diciendo ayer que venga mañana temprano porque necesito en todo el sentido de la palabra te amamos york nadie como tú yo me pasé un día entero yo me pasé un día entero yo me pasé un día a buscar un video suyo de los años para allá porque yo me dijo estaba moviendo a alguien verdad yo sabe de esos cristianos evangélicos de ahora que son bien fuertes y me dijo así mismo era el pastor antes digo yo que pastor me hizo tu pastor le digo yo el mío no será el tuyo dice que si que usted era así entonces ojalá mañana si yo quiero preguntarle a usted que lo hizo cambiar de hecho mañana voy a hablar con el pastor si dios lo permite que él me dio porque yo no me imagino el pastor así todavía en el fondo de mi alma yo llevo mi rabacucu usted lleva ese rabacucu por dentro yo siempre me lo digo yo te lo digo a cada rato yo no lo niego porque es que hay áreas de mi vida yo no me quillo porque la cosa es que una cosa es que yo tengo un pensamiento un poco más abierto en cuanto a la dogmática a lo dogmático pero en cuanto a lo que se reconoce se le llama rabacucu ahí yo sigo siendo conservador en lo espiritual son dos cosas muy diferentes one thing is que yo sea open en cuanto a lo dogmático por ejemplo Jairo tiene un conservador por dentro claro lo que pasa es que nosotros me he dado cuenta si porque el sábado termino el culto en la iglesia y viene un político una música para apagarme esa banda de ahí pero tú lo que haces es el culto apagarme esa basura de ahí yo me gusta yo anoche tuvimos una reunión de hecho anuncio a la congregación completa de CDR este miércoles también mañana a las 6 de la tarde tenemos una reunión con toda la congregación en general todos todos este viernes es mañana todos hay una reunión si Dios lo permite estar en un diálogo con el pastor mañana el hecho de que muchas personas vea uno con una cadena con un guillo con una barba con cierto comportamiento no significa que nosotros no tenemos temor de Dios porque el peor error que se puede cometer es cuando se hace un juicio injusto desde una perspectiva terrenal juzgando por una apariencia eso trae un problema y trae consecuencias sobre los creyentes muchas veces hay personas que se llevan la sorpresa que te ven de una forma manejándote que hacían los chichas aquí en esta radio que siguen una cosa en las redes sociales pero otra cosa es lo que tú eres en tu vida espiritual en el secreto donde nadie te ve son dos cosas muy diferentes porque hay personas que se presentan delante del pueblo en las redes sociales que son personas muy estrictas muy santos pero no tienen ninguna relación con el Espíritu de Dios y es notorio incluso en su propio mensaje en sus administraciones porque sus mensajes no tienen esencia de Dios me doy a entender la iglesia tiene que saber discernir mira si ustedes se dan cuenta de algo especialmente ustedes muchachos a veces el mismo Leine que yo le he dicho mira negro para cualquiera de ustedes cuando estamos en cierto punto de la administración o que estamos tratando ciertos temas aquí en la radio y yo veo que ya yo veo que el pastor Jairo no está en esa humanidad del hombre que hace chelcha que está relajando que bromea que la gente ve y puedo percibir en mi espíritu que él está entrando en la atmósfera espiritual de su realidad que es la parte seria de Dios en él y no es que él no la tenga ni que yo no la tenga noten que yo inmediatamente me callo porque entiendo que hay una palabra hay un mensaje que lo va a traer que verificar no solamente mi vida sino tal de todos los oyentes que tenemos en la radio ¿me entiendes? entonces ahí se revela la parte conservadora ahí se revela en él el nivel de integridad y intimidad que él tiene en su comunión con Dios la conexión que él tiene con Dios cuando él comienza a enseñar porque en sus palabras el espíritu de Dios se deja manifestar tú puedes percibir que hay una unción fuerte en ese momento en la enseñanza y es el error que se comete muchas veces que la gente dice yo no puedo creer que este hombre sea así o esta mujer sea así yo era uno de los predicadores más rígidos que había en esta área yo mandaba para el infierno a todo el mundo yo lo dije públicamente y le pedí perdón a Dios y un día aquí públicamente le pido perdón a todas las personas que ofendí por mi falta de educación en el ministerio en las escrituras si yo hubiese tenido 15 años atrás la formación en cuanto a la palabra que hoy en día tengo muchas cosas fueran diferentes quizás pero pero al mismo tiempo agradezco a Dios porque me ha enseñado a navegar en las dos aguas cuando digo a navegar en las dos aguas no estar en dos caminos no 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 sino a navegar en conocer cuál es el pensamiento de una persona conservadora a lo que se le llama legalista o rabacuco como quieran llamarle que en realidad para que ustedes sepan el 99% de los que servimos a Dios y conocemos al Señor hace más de 20 años salimos de ahí de ese pensamiento salimos de ahí la gran mayoría salimos de ahí hoy en día somos el resultado de que comenzamos a buscar a Dios comenzamos a prepararnos a indagar las escrituras yo vi algo creo que fue a a a a a a a a a que yo me quedé sorprendido yo no lo creía yo dije wow lo que nunca en mi vida me pasó por la mente era yo ver que en la vida de este hombre de Dios podía haber un cambio en cuanto a sus pensamientos a lo que eran las dogmas terrenales son dogmas me entiendo porque era una persona muy rígida y dije Dios mío pero eso no quita que no tenga a Dios como tampoco quita que una persona que tenga este pensamiento tampoco tiene a Dios todo está en el uso adecuado que sería las escrituras el pastor Amén no eso eso es una una área que es un poco compleja uno puede aprender a manejar y mucha gente lo pasa por alto porque todos nacimos en la en la religión nacimos con esa mentalidad conservadora yo te voy a decir algo yo tengo esta batalla por volverme a esto a veces y ayer la gente le pongo la mano y que está sintiendo corriente y cuando yo la veo dios que porque aquí está esa cuestión me decimos ¿entiendes? no el anillo aquí no porque te estoy diciendo o sea uno puede ser abierto en muchas áreas pero en cuanto a la espiritualidad yo con las cosas espirituales yo como que ahí como que no no negocio le digo a la gente trata de por ejemplo ayer que estaba el espíritu santo fluyendo aquí y el vio la yo con el teléfono y yo te lo dije o sea eso cuando está la cosa espiritual tiene que estar como todo el mundo alineado lo que está pasando porque la espiritualidad lo demanda eso si hay un ambiente espiritual y ahí está fluyendo no te está distrayendo trata de estar conectado con lo que está pasando para tú poder sentir el asunto es que las cosas del espíritu son del espíritu ¿me entiendes? las cosas de la carne son de la carne o sea hay son dos áreas totalmente muy diferentes ¿me entiendes? en una ocasión alguien me cuestionó por una forma en como yo estaba vestido y yo me sentí un poquito como yo dije wow pero este tipo esta persona no sabe lo que está hablando ¿me entiendes? porque hoy en día me ven así pero por la misericordia de Dios gracias a Dios yo soy de bendición para miles y miles de personas ¿me entiendes? porque cada vez que yo salía por ahí con el pastor grababa un video y yo veía que me ponía a ver los comentarios del video cuando la persona le llamaba al pastor para darle un testimonio mire vi un video me sané de cáncer vi un video o sea yo entendía que yo era de bendición porque yo era que grababa esos videos ¿me entiendes? mientras esa persona me cuestionó así porque yo subí con una cubana que tenía yo bien gorda una cadena así mismo una gorra y me cuestionó por eso y encontré una foto de varios años atrás cuando yo andaba en la calle que era un delincuente que no conocí o sea apartado de la cosa de Dios haciendo todo lo que esa persona se podía imaginar bien cambiadito bien bonito parecía un compresario y le subió esa foto le dije mire en este tiempo yo hacía esto esto aquello lo otro instrumental por favor o sea y estaba totalmente apartado de la cosa de Dios es decir lo espiritual es lo espiritual y yo soy de la persona que pienso que debe de haber un balance así mismo como piensa el pastor a veces yo me quedo en chismar el pastor espérate que fue ¿me entiendes? por eso que yo le digo te roba coco pero hay que tener un balance ¿me entiendes? y los jóvenes que me escuchen hoy en día así se puede hay gente que tiene temor yo no voy a llegar a la iglesia porque me van a prohibir hacer esto me van a prohibir hacer aquello no aquí cuando usted llega a la iglesia aquí nosotros nos vamos a enseñar a usted a que usted busque una colonia con Dios la palabra colonia significa intimidad a que usted tenga una intimidad con Dios y aprenda a conocer a Dios no a entenderlo porque a Dios nunca lo vamos a entender pero si a conocerlo y cuando tu entras en ese nivel de intimidad con Dios y aprende a conocer a Dios te da cuenta que Dios es más allá que una cadena más allá que un pantalón Dios es más allá que una gorra o sea ese es mi pensar sobre eso mira tenemos 123 likes salga un minuto dele me gusta comparte la transmisión con sus amigos no tenemos 300 ¿cuántos? no 239 239 pero como quiera somos muchos dele like vamos a llegar a 500 likes por día hay que darle me gusta yo dije que vamos a comprar biblia los libros para regalarlo y hay que hacerlo acá los que más compartan la transmisión los que más compartan la transmisión para que estudien los que llegan temprano los que le dan like los que llegan temprano yo no me voy a dar los que comparten mucho no porque llegan temprano hay gente que hay hay gente que son los que abren ahí van a tener que sembrar computadores el número 3000 la computadora ¿cómo así cielo? ¿y cómo se dan cuenta cuál es el número 3000 que entra? cuando entra que el chale te va a comprar tú eres Santiago ¿verdad? tienes que sembrar para todo sí, sí, sí mira permiso para mí es serio tomar en cuenta esa palabra porque esta mañana me pasó algo similar en el banco la persona que me atendió era cristiana y no sabía que yo era cristiano hasta que empezamos a dialogar un tema ¿sabes? yo empecé a hablar con ella ella llegó con una cara yo llegué normal yo llegué lleno yo iba hablando con el Espíritu Santo por todo el camino y le digo hoy es el día que tú vas a dejar que esa cuenta la abra porque yo me siento preparado y llevo todo lo que yo necesito aquí ¿sabes? porque tú sabes que tenía un pequeño y llego al banco entro donde ella la saludo con Moni hablo con ella y me siento y o sea empiezo a sacar los datos el social esto lo otro y de repente empezamos a hablar y me dice ella que yo trabajo yo le digo que trabajo en programa cristiano programa de radio pero no le dije que era cristiano y me dice ¿qué tú haces ahí? ¿cuándo tú ganas? le digo yo bueno eso es diferente depende depende de las bendiciones de Dios y ella me mira como ¿cómo que depende de las bendiciones de Dios? digo sí porque a veces yo puedo estar broke porque ella era morena a veces yo puedo estar broke pero you never know what happened later entonces ella dice y se queda como pero como háblame más me hace como entonces yo le digo yo soy cristiano y ella dice ¿you're cristiano? yo le digo yes I'm cristian y ella me dice I'm cristian too y empezamos a tener una conversación ¿sabes? que fluyó como que natural como que en ese momento yo me di cuenta como que nada tiene que ver como tú andes vestido a veces juzgamos sin darnos cuenta a veces pensamos cosa que luego en el momento Dios te aclara que las cosas no son como tú las pensaste o sea como tú andas vestido ella pensó no sabía que tú eres cristiano no sabía que yo era cristiano estamos igualitos y yo y en un momento en un momento quizá pasó por su mente wow ella llegó con una cara cuando yo le dije que yo era cristiano le enseñé música cristiana luego su semblante cambió empezó a sonreír empezó a cantar ¿sabes? pasaron muchas cosas que por mí no fue fue el Espíritu Santo que se manifestó en ese momento ¿sabes? y tenemos que tomar mucho en cuenta eso de de que a veces juzgamos a la persona por como ande vestido por como pueda hablar por como pueda comportarse ¿sabes? pero siempre el comportamiento es muy importante es muy importante y no solo el comportamiento mira me llega algo al pensamiento por una palabra que utilizó Leiner ayer yo tuve una reunión con multimedia justamente como ustedes recuerdan Leiner no estaba presente y yo le le he explicado a ustedes que es un equipo de trabajo por eso es muy importante incluso cuando alguien va a trabajar en en una área del ministerio o servirle dentro de la iglesia aún como maneja su vida tanto lo terrenal como lo espiritual y como va a ser las cosas soy yo o es que esto va en descenso con la gente oye porque estaba en 500 y pico no no porque ahí el youtube como lo está bajando con internet ok siempre estaba en 700 y pico porque eso entonces mira eso es tan interesante aún cuando se va a servir porque son tantas las personas que se salvan a través de una persona que está o haciendo un switcheo grabando con una cámara en edición de un video es un equipo y de eso dependen muchas cosas es igual que como cuando tú vas a ministrar y hay uno de los músicos que no está caminando correctamente delante de dios o un adorador que no está caminando eso interfiere en el mundo y mira que vamos a ir por un tema de un análisis de los que era brujo y cristiano pero gloria a dios por lo que está pasando que dios haga lo que quiera hacer entonces y cuando alguien va a ministrar en el altar si esa persona no está correctamente ante dios espiritualmente eso te interfiere no te permite fuir con libertad yo en lo personal he tenido que mandar a bajar músicos en el altar músicos y grupo de oración completo yo lo he hecho cuando voy a ministrar y no es un cuento que me lo estoy inventando con sabiduría con sabiduría bueno ojalá el pastor pueda llegar mañana para que ustedes lo escuchen a él porque él llegó a viajar conmigo como quien era yo quien soy yo en ese sentido porque aquí en CDR me conocen así como el pastor es chévere en ciertas áreas pero el pastor es difícil de llegarle de hablar con él el pastor tiene un carácter muy fuerte no lo que pasa es que yo a César lo de César a Dios lo de Dios y yo como le decía al pastor anoche Ricardo de de ese parqueo para allá para afuera con mis amigos que estuvieron conmigo en la calle yo soy su amigo su pana lo que marito si usted bendiga obviamente hay un respeto de ellos hacia mi persona y de mi persona hacia ellos pero una vez yo comienzo a hablar con usted en la forma como el pastor yo no tengo sentimiento con nadie ni compromiso mi madre que me dio a luz usted la llama hoy yo lo di un día aquí y usted pregunta y yo ni mami cuando me refiero a ella con algún hermano y yo vaya donde la hermana Eugenia yo no me eneso porque hay que tener un límite y el respeto al espíritu de Dios es algo muy interesante en una ocasión estábamos en una vigilia en el Bronx en ese entonces recuerdo se llenaba el altar lleno de pastores se sentaban tú sabes como era antes o en muchos lugares todos los pastores en el altar en la parte de atrás sentados y los evangelistas la vigilia se llamaba pentecostal de la cabeza a los pies creo que nosotros hicimos una vigilia le pusimos ese tema aquí un día ¿verdad? ¿o no? no la hicimos no la llegamos a hacer la vigilia aquí le pusimos la vigilia así por lo tanto le pusimos tema no oh no no porque esa vez Jair y yo predicamos otra cosa y estando todos los pastores en el altar y los evangelistas en la parte de arriba yo llego con mi amigo y hermano de hecho debo de llamarlo Joel Torres que si no viene yo me lo voy a llevar el yate yo me lo voy a llevar dentro de mi el yate y mientras estaba en el altar todos los ministros nosotros llegamos a ministrar para el evento ese evento nosotros lo hacíamos en la iglesia ah me quedame callado mejor los que saben que son osos saben de lo que me refiero por ahí hay video de eso de esa vigilia muchos ministros usados por Dios participaron conmigo en ese evento cuando lo invitábamos y me llamó mucho la atención esto porque cuando llegué al lugar estaban reunidos sin mentirle a ustedes más de 600 jóvenes ese evento bueno voy a hablar claro nosotros lo hacíamos en la iglesia del reverendo Manuel Cristo las Santillas una iglesia más grande que tiene el Bruno ahí nosotros hacíamos el evento Pentecostés de la cabeza a los pies creo que era el primer viernes de cada mes y ahí amanecíamos la vigilia iniciaba a las 11 de la noche a las 7 y media de la mañana y eso full de jóvenes adorando a Dios cantando coro involucrado en las cosas del Señor algo muy bonito y hermoso que de hecho le dije a la iglesia en una ocasión que quiero que se haga vamos a comenzar a trabajar en algunas cosas si ya Dios lo permite sucede están todos los pastores sentados los evangelistas yo llego con el pastor Joel Torres llegamos llegué al equipo de trabajo multimedia estaba Jonathan el Peque estaba Elliot en las cámaras que estaban allá y voy con Joel perdón Manuel Martínez bendicimos al reverendo Manuel Martínez en Nueva York que nos prestaba la iglesia para hacer este evento y cuando llegamos entramos a una oficina y yo le digo al pastor Joel hey algo no está bien en el altar él me dice a mí negro digo no 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 es que hay algo que no está bien en el altar le digo yo a él bueno estamos hablando que habían ministros de renombre brother en el altar sentado normal ahí atrás como antes sentado full cuánta gente conectada compártanle la transmisión dele me gusta compártanlo porque quiero enseñarle algo bueno y estando todos los pastores sentados en la parte de atrás sucedió algo que cuando vuelvo y le digo a él ven conmigo salimos porque tenía dos sesiones no sé si ya está diferente pero si hay alguien que que me escucho tú escribirle a Joel a Eliu si quieres Jairo para que él se conecte que él le escriba a Joel y que puede comentar ellos ahí recuerdo estaba con nosotros allá don Elpidio ustedes saben que nosotros yo tuve una pérdida que para mí era como mi papá estaba con nosotros en la iglesia sentado en un lado estaban los ancianos allí gente gente que yo respeto que yo respeto porque para yo respetar a alguien yo no tengo que estar todos los días con esa persona en su casa llamándole no yo respeto a las personas y oro por ellos y oran por mí personas ancianas que cuando Dios le dice llama a Miguel Gruyón no me hablan a mí y que mira así dice el Señor claro sin pelo en la lengua no es decir que Dios te va a bendecir que te va a dar carro que el templo es tuyo que tuvo una visión que ustedes compraban la iglesia que tuvo una visión que estaban en tal país no 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 varón es para enderezarme yo sé cuando Dios me está hablando y no es que yo no reciba una palabra y que me digan la victoria de ustedes pero hay cosas en el mundo espiritual que yo sé claramente cuando Dios me está llamando la atención en este caso yo le dije al pastor Joel Joel que no tenemos mucha confianza digo negro algo está mal en el altar me dice pero todo está bien digo no no viejito vamos ahora ven para la oficina el que no yo que sí y yo Joel algo está mal bueno en el altar algún día lo voy a sentar aquí le digo Joel algo está mal en el altar él que no y yo que sí le dije Joel te dije Dios me dijo que hay algo que no está bien en el altar cuando yo le decía a él que había algo que no estaba bien en el altar era que alguien estaba sentado en el altar entre todos los ministros que estaban allí y estaba en adulterio wow escucha esto él me dice no le digo mira vamos a orar nos ponemos de rodillas por eso si elio se conectó yo lo mando de ahí tiene que estar conectado si nos ponemos de rodillas entramos ahora a la oficina recuerdo que le dije llama a Dios y me llama a él me dice está bien nos pusimos a orar las mismas horas no le dijimos nada ellos salen me quedé solo con Joel y le digo Joel quien está en esta condición es fulano de tal tú estás loco me dice eso es serio ¿sabes lo que me dijo? él lo sabe si tú te atreves a decir una cosa si te metes con ese hombre nosotros vamos a tener un problema serio me dice negro la confianza yo me dice negro negro eso es muy serio si tú dices una cosa así aquí o llame a ese tipo así mismo me lo dijo tú sabes que te van a cerrar toda la puerta aquí en Nueva York porque no se trataba en ese momento de un ministro cualquiera era de un joven un hombre joven muy respetado por los líderes conciliares en New York en ese tiempo no era famoso en cuanto a estar viajando por todas partes como nosotros en ese momento o tenía esa gracia para nosotros un hombre arrogante Dios no guarde pues la gente no vaya mal a interpretar no tenía esa gracia de que andaba montado en un avión de arriba para abajo en megasevento entre los predicadores más conocidos pero en el área de New York y muchas áreas de años es un tipo de respeto mano y yo le digo es fulano no me dijo no no yo no creo eso me dijo ¿sabes lo que me dijo? vamos a morar de nuevo suelta eso me dijo de que yo pongo yo el de relajado y hasta que él me dijo que me le puse serio y le dije te dije que él está mal ven vamos a morar volvimos a morar digo vamos a hacer algo esto es sencillo ya que tú no me crees vamos a pedir a Dios que mande a alguien porque aquí hay gente en el lío le dije que ven y no busques que a la oficina oye esto que ven y no busques aquí a la oficina atención ministros de Dios y las personas que están en las iglesias sirviendo ministrando no todo es en broma y el hecho de que a veces nos venga uno de que estos son liberales cuidado que uno sabe donde uno sale yo he sido testigo de muchas cosas y agarré le dije que venga alguien de parte de Dios nos diga lo que estamos haciendo aquí y que está pasando en el altar comenzamos a orar de hecho mando un saludo a este pastor que tengo muchos años una persona que respeto mucho el pastor Joel Abreu en ese tiempo el pastor Joel Abreu estaba trabajando o trabaja todavía no sé con el Concilio Latinoamericano y la esposa del pastor Abreu la pastora esa mujer fue y le dio varón en su oficina duro pa 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 los muchachos están afuera y le dicen hey usted no puede hacer eso pastora perdón disculpe que están hablando le dijo cállese a mí me mandó Dios para acá cuando comenzara a tocar esa puerta yo le dije agárrate ahora eso era un camarógrafo abrió mi puerta pastora Dios le bendiga así mismo dijo eh usted está en una conversación aquí ¿puedo decirle algo? digo dígame hay una persona que tenga adulterio en el altar varón sin pelo en la lengua me lo dijo yo miré yo le dije te lo dije estando todos yo veía por eso yo enseño aquí en la iglesia ¿cuántos hay conectados? 800 comparta la transmisión estando todos sentados en el altar yo le pregunto a Dios y ahora ¿cómo bajo este hombre del altar? ay Dios y que no se me arme un escándalo en la congregación yo miré en la vigilia para todos los lados y esos jóvenes varón entonces había un detalle Dios quería manifestarse pero había como una interrupción en los aires que no permitía que ese peso de gloria puf descendiera con todo en esos años se acostumbraba que se le daba un saludo a los ministros con el micrófono yo digo bueno la mejor manera que tengo que hacer es pedirle a todos los pastores evangelistas que bajen y escuchen el mensaje que Dios tenía para el pueblo otra candela baja eso con tu sedes arriba varón cuando yo le dije con todo el respeto a todos los pastores que están acá no sé si el Liu está conectado el Liu sabe lo que estoy hablando lo que nos pasó el mismo Joel y le dije claro porque ya Dios me dijo lo que está pasando con el hombre pero yo no puedo matar el hombre de la tarde y tampoco puedo hacer eso porque me hago una persecución a menos que Dios no me diga y aún así eso es delicado que Dios te puede decir llama la atención a X persona y si tú no tienes la sabiduría para ir al oído que es un profeta de oficina operar en esa dimensión en ese momento para no avergonzar a una persona que se vaya a perder su alma o se descarreza aparte yo le dije todos los pastores por favor bajen del altar y siéntense al frente y escuchen el mensaje que Dios tiene para ustedes y para la congregación hoy cuando lo bajamos a todos que se lo pedí con mucho respeto incluso un evangelista un gran amigo nuestro el Dios sabe mi hermano Santana lo amo lo respeto Sandy me dijo me dice cuando termine el predicar ¿cómo es posible que tú no vas a delaltar a nosotros? yo le dije lo que tú no entiendes hoy lo entenderás mañana tú estás frío en el cielo me tocó hacer eso porque la unción no descendía en la forma que tenía que descender porque había alguien que no solo estaba practicando eso sino que no se atrevía a reconocer delante de Dios que esa era su debilidad no sé si alguien me entendió claro no sé si alguien me entendió y se molestaron algunos ministros y cuestionaron el por qué yo hice eso con tantos pastores de respeto allí y mi respuesta fue lo que ustedes no entienden hoy lo entenderán mañana Dios sabrá lo que va a hacer con ustedes no está pasando nada simplemente que Dios quería que ustedes escucharan el mensaje porque la situación se puso tensa el ambiente se cargó y por una sola persona que no estaba en lo correcto ni estaba fluyendo de la unción para que la gente sea libre no había un quebrantamiento de espíritu literal y la adoración buenísima los coros buenísimos esos coros prendidos y tú sabes que cuando hay un grupo de personas y más nosotros los caribeños que nos gusta ese pa 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 y esos coros tan prendidos y coros de fuego como le llamamos que se cantaba y en una adoración en ese tiempo que se metían bien bien fuerte en la adoración no en worship sino en adoración como de los oscu como se dice era difícil ver ese fluir y me tocó decirle hay que bajar del altar por una sola persona la unción no estaba descendiendo por una sola persona que estaba en el altar ni siquiera administrando sino sentado en el altar por eso en lugares y muchos me dirán pero eso es una locura ¿cómo va a ser? no, 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 no Dios es serio en su hábitat en un momento dado en esa misma vigilia había unos jóvenes tocando los instrumentos y ve la batería en la batería se mete un ratón fue impresionante porque el animal no corrió hacia el altar donde estaban los pastores en esa ocasión ni cuando los otros músicos se quedó con el baterista dándole vuelta al baterista hay en la batería 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 entonces inmediatamente yo vi al ratón y yo dije hay una limpieza en esa altar hay que hacer el problema está en la batería porque el ratón no corrió entre todos los músicos así mismo fue varón entendí el mensaje lo pude discernir oye bien se le metió el ratón dentro de la batería una cosa es que aparece con un animal y se vaya inmediatamente no tú sabes que ese animal cuando ve gente se cabulle se manda y se va se quedó en la batería lo que estábamos ahí nos quedamos así como que oh y yo me dije pero que raro porque ese ratón no se va de ahí pues nunca habíamos visto eso aquí nosotros en la batería estaba el ratón el problema era el baterista y no descendió el poder de Dios entonces por eso es que cuando tú estás ministrando tú trabajas al lado de un hombre de Dios tienes que tener mucho cuidado cómo tú manejas tu vida espiritual ¿me entiendes? a veces dicen eh tuve una iglesia tuve una iglesia y tuve el coro prendido la adoración y no pasa nada muchas veces no es ni que están en pecado es que no están orando otras veces que están exponiendo el talento que tienen no es saltando a Dios y otra vez ya lo quieren agradar a usted como pastor no solo a mí a cualquier ministro quieren sorprender entonces es muy delicado cuando la gente está en el tiempo de adoración en el tiempo real de Dios usted tiene que concentrarse en lo que usted está haciendo para el Señor su mensaje su intención en el servicio no es para quedar bien ni con el pastor ni con la congregación es para exaltar a Dios especialmente en eso de la adoración en el mensaje en las cámaras donde quieras que lo hagas porque es parte del servicio y la gente dice eso no es verdad eso no puede pasar mañana ustedes me van a decir por favor delante del pastor que le traiga me traiga memoria a mí lo que nos pasó un miércoles de gloria allá en la iglesia con un endemoniado y un líder de la iglesia que nos pasó en público y nosotros transmitíamos en ese tiempo en Radio Cántico Nuevo aquí que había una radio se llamaba Radio Cántico Nuevo que recuerdo la presidía el reverendo Erick Salgado esa radio era tremenda aquí no sé por qué la quitaron pero eso era increíble hermano ahí habían predicadores que bajaban línea de verdad en el mensaje pero línea de verdad bajaron el mensaje gente con un mensaje con peso de la palabra de Dios no dije que ofender ni lo que era no palabra de Dios de verdad que es necesaria no es que no se esté predicando la palabra pero en el servicio y el compromiso que tienes con Dios esa vida espiritual y conservar esa esencia en el tiempo que estamos viviendo es muy necesario usted cree pastor que hoy en día la mayoría o vamos a decir la mayoría los ministros hoy en día necesitan ese conservador por dentro yo te digo algo en realidad no es que tanto que sea de que conservador por dentro a lo espiritual me refiero esa vida espiritual a eso me refiero a un conservador no a dogmática lo que sucede es por ejemplo que el mundo de hoy no es el mundo de 10 años atrás o 15 años atrás o 20 años atrás en el mundo del evangélico la iglesia de ese momento histórico es una iglesia de más búsqueda de más búsqueda hacia la espiritualidad esa espiritualidad ha ido menguando en la iglesia y mayormente aquí en Estados Unidos o sea para los que están en Latinoamérica y en Sudamérica que nos siguen el evangelio de Estados Unidos es un evangelio de muchas redes sociales y de mucha sobre exposición entonces al haber tanta sobre exposición la gente no puede distinguir hoy entre si algo es espiritual o si es algo que me lo están mercadeando entonces hoy tenemos ministros que son muy conservadores porque eso es en el mercadeo es lo que se vende en la palestra en la palestra ya cuando tú te acercas tú te das cuenta que la iglesia parece que tiene fruto la iglesia no lo tiene pero tú tienes que decidir entre tú ser espiritual o tú mercadear una espiritualidad ficticia entonces si es necesario ser conservador o mantener la integridad sería la palabra ser íntegro porque si tú eres íntegro tú eres una sola cosa por ahí adentro entonces muchas cosas que antes se practicaban muchas disciplinas espirituales ya los que están practicando en la iglesia ya la gente no se aparta y yo ayer hablaba del ministerio de adoración y es algo que a mí me llama la atención y yo prefiero predicar sin adoración que tener un par de payasos haciendo simulación en un altar yo no tengo problema en poner mis melodías yo no tengo problema en poner mis melodías usted quiere vivir su vida en pecado vívala usted en su mundo pero no se venga para atramitir esa mala vibra atramitir esa espiritualidad al pueblo porque entonces alguien escribía ahí y yo pensaba alguien me preguntaba ahí si eso se usa todavía como que si el altar se contamina se usa o no se usa eso no tiene que ver con tiempo ni espacio claro porque el apóstol Pablo habla de que no podemos imponer la mano con ligereza y una persona que tú colocas en un altar para transmitir una espiritualidad le va a transmitir a la gente lo que tú tienes te contamina entonces cuando el altar está contaminado por más espiritualidad que tenga el predicador o el pastor que viene no va a fluir pero sin embargo cuando hay un hombre de Dios que está manejando un altar que hay integridad en la casa hasta el que nunca ha fluido en una área del ministerio fluye opera bajo la dimensión de la autoridad que Dios ha delegado sobre esa casa en el ministerio para que sepa o sea yo vi gente en nuestra iglesia que nunca Dios lo había usado en milagro y me dijeron oye pero aquí han pasado unos milagros que yo nunca lo había visto y yo normal y yo me le reí eso es normal aquí en la casa pero hay lugares que tú vas y no sientes nada eso que tú dices es algo muy serio entonces eso varía pero yo estaba yo predicando en Panamá había una iglesia que yo iba a predicar siempre y el patrón me dijo pero yo creo que aquí fluya lo que yo vuelvo fluye en otros lugares aquí mismo en Panamá y yo le dije tú no te has dado cuenta que cuando yo vengo aquí yo ni agua bebo ni te recibo ofrenda ni nada yo vengo por obediencia porque me mandan pero no es que yo quiera venir aquí porque tú necesitas limpiar tu altar y cada vez que yo vengo aquí está todo el mundo endemoniado y yo me pongo y le digo cuando yo salgo de aquí le digo fulano va acá cuando yo vengo aquí cuando nosotros nos vamos ¿qué yo hago? nos pagamos el camino ahora es de la única iglesia que pasa eso porque lo más difícil es que tú tengas un altar que está contaminado porque es como como acá hay un anatema en el pueblo y es difícil cuando el anatema es parte del liderazgo tú sabes lo difícil que tú dirigís a un pueblo donde tú estás rodeado de anatema gente con intenciones ocultas y eso hiera y lastima entonces hay una presencia de Dios que lo que sobrepone la cosa porque la gente mucha gente entra a la iglesia y con su sagacidad humana logra conquistar ciertos puestos y posiciones de poder con sagacidad tiene que tener cuidado recuérdate que el espíritu santo el día menos pensado te pone a pasar la vergüenza de tu vida ser dirigido por Dios no 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 con sagacidad humana sagacidad humana lo que él está diciendo por ejemplo alguien llega a la iglesia hace o aparenta ser una persona espiritual que quiere servir pero en su sagacidad se codea de las personas que manejen las mejores posiciones si tú quieres servir tú le puedes servir a la yuca también claro no es a mí exclusivamente entonces el que tiene la vocación de servicio no sirve por posición está en el parqueo llegó el gozo al villor al parqueo cuando llega Leiner que sabe que hay una posición Leiner mi hermano tú no tienes vocación de servicio tú estás usando sagacidad humana para buscar una posición entonces muchas personas con sagacidad humana llegan a estar en una posición de poder por eso yo entendí esa parte por eso decía sin dirección de Dios porque hay gente Leiner dile que la comparto comparte la transmisión mi gente dale me gusta yo casi va a morir esto está bueno comparte la transmisión que estamos educando la gente hace esto y se le delega esa posición a esa persona sin dirección de Dios a eso a la que me refería exactamente cuando esa gente toma esa posición son porque se colaron se colaron y la persona la persona que le otorgó la posición no tiene dirección de Dios porque por ejemplo aquí está el pastor yo y el pastor tenemos un montón de tiempo viajando juntos que esto que saliendo aquello lo otro pero si el pastor viene por congraciarse conmigo por la relación que yo tengo con él Leiner te toca aquí sin Dios mandarlo ya él hizo eso sin dirección de Dios lo que pasa es que no todas las cosas te voy a hablar como maestro y como gente que está dirigiendo personas no todas las decisiones que nosotros tomamos fueron dirección de Dios fueron correctas oye porque está el día a día o sea hay que limpiar los baños yo se lo ponía para buscarle el espíritu santo que le diga que limpiar los baños no fulano limpio los baños ¿me está entendiendo? ¿me está entendiendo? oye esto oye esto limpio los baños fulano ok hay que pasar el agua al altar alguien se puso o se coló hay que servir la comida pero la gente se va colando se va colando se va colando se va colando y llega un momento cuando ya la gente está en la posición de poder ya habla con fulano entonces ¿qué pasa? ahí viene la mosca muerta que hace desde el perfume el perfumista porque viene entonces el espíritu de Asalón y se le mete y se vuelve Miquel que resuelve pero tienen son la mosca muerta el pastor está aquí arriba orándole a Dios pero no sabe que hay una mosca muerta en el pueblo picándole a todo el mundo si tú te pones a preguntar a la gente que no está viniendo a las iglesias te va a dar cuenta que hay mosca muerta aquí adentro lo que pasa es que ellos se van y no hablan wow entonces es necesario que esas moscas muertas sean expuestas porque esas moscas muertas hacen herer el perfume del perfumista a veces la mayor bendición que tú puedes tener de la gente es que se te vaya del lado ay Jesucristo para que tú crees porque yo lloro por nadie yo no lloro por nadie ni llamo a nadie tú al que se quiera y le digo amén y no te llamo más porque a veces la mayor bendición que tú puedes tener como ministro es que una mosca muerta que te quites del lado aunque te duela y el tiempo te va a dar la razón porque si Dios es que dirige la obra y Dios lo está moviendo ¿quién soy yo para detenerte? hace que yo piense entonces tú humanamente ¿cómo Samuel te puede ligar con Saúl? porque Dios lo desechó entonces hay gente que cumplieron su ciclo y su espacio moscas muertas que hacen herer el perfume del perfumista por más gloria que haya por más manto que haya pero Judas se le filtró a Jesús y era el mejor maestro y era Dios manifestado en carne entonces hay personas que aún teniendo el mejor maestro siempre se van a comportar como Judas teniendo el alfarero al lado eso no se trata de mí eso no se trata de lo que yo haga entonces tú tú tienes que ver y saber eso hay moscas muertas dentro del campamento y esas moscas muertas hacen herer el perfume son las personas que impiden que venga el mover el genuino de Dios porque siempre están saliendo gente porque lo que están es picando al que llega entonces entre esa moscas muertas siempre hay un pensamiento de nuevo creyente de que tú tienes primer amor eso no existe hay una conexión con Dios sino que tú te acomodaste a una posición y ya tú no quieres que el piso se mueva porque tú tienes tu posición entonces ahora tú eres un soldado ¿entiendes? la biblia habla claro la moscas muertas hacen herer el perfume del perfumista lo peor que le puede pasar a un ministro es tratar de retener a personas que están de tránsito en el ministerio usted llegó usted entiende por eso hablo la biblia habla de ovejas y habla de bueyes hay ovejas y hay bueyes pero hay ovejas que creen que son bueyes que son difíciles porque como tú le sacas a un agente de la cabeza que no es ministro cuando ya él se autoyamó la biblia dice no le pondrá a bozal al buey que trilla pero al buey es que tú no eres buey tú eres oveja yo he sentido muchas veces personas que se me acercan maestro quiero hacer esto esto y esto y esto pero tú eres un buey tú eres un oveja no quieres hacer las cosas porque otros lo hacen allá afuera tu motivación no es correcta tu cabana no es correcta tú tienes que hacer las cosas por un llamado divino porque si te engancha al ministerio va a terminar explotado haciendo un bond en la calle porque el diablo te va a desganar ¿me entiendes? por eso no le digo Dios a Moisés Moisés no es del que quiere ni del que coge es una elección divina ¿y quién soy yo? ¿quién soy yo para ponerle el manto a quien Dios no se lo ha puesto? yo no pongo el ministerio yo no reparto el ministerio yo no reparto el ministerio ¿me está entendiendo? yo no reparto el ministerio tú es que Dios nos lo colocó en una posición de poder y se quiere que se vaya tú no puedes retener al que Dios está sacando ¿quién soy yo para retenerte? no yo y humanamente como pastor como maestro uno se siente mal llora va la presencia de Dios pero que Dios te está moviendo que te mueva yo nunca podré poner una posición de buey a una oveja usted nació para ser oveja hasta que usted no lidie con sus pecados internos y se forme y Dios te ponga el manto encima yo no te lo puedo poner por más que yo te quiera por más que te aprecie con todo el amor del mundo te tengo que dejar ir y si tú eres de salvación yo te voy a traer de nuevo porque yo no puedo sacrificar un rebaño y permitir que tu carácter tu mal genio tu mala vibra tu veneno interno tu envidia tu celo mate las ovejas del pueblo entonces hay muchas moscas muertas en la iglesia con validación que se han autoyamado y en realidad lo que le hacen daño al pueblo y si el pueblo hablara tuviera que muchísima gente tan descarriado por esas moscas muertas que hoy se creen que son ministros entonces que el Espíritu Santo de Dios te dé el discernimiento para tu saber quien es buey quien es oveja y quien es una moscas muertas dentro del pueblo porque el Espíritu de Dios es bien celoso con su obra y el Espíritu de Dios es el que convence a la gente de pecado y de juicio y con eso nosotros tenemos que tener cuidado que el celo de Dios no nos permita nunca permitir que una mosca muerta por más amor que nosotros le tengamos contamine el reballo la mosca muerta van a esperar el momento oportuno para traicionarte ellos siempre tuvieron ese veneno adentro pero van a esperar el momento oportuno en el momento que más daño te pueden hacer en el momento como tú tienes que prepararte porque ahora en la víspera del templo va a salir toda la mosca muerta es ahora porque es un momento escumbre tú tienes que estar alerta es un momento de estar alerta tú el que tiene una piedra un veneno oculto lo vas a querer de tiempo porque va a aprovechar la oportunidad para que el barco se te hunde en la mano para decir mi a pie antes y Dios me movió pero mentira del diablo si fue Dios que te habló Dios te va a respaldar aún cuando la mosca muerta se levante el Dios que llama es el Dios que respalda y mientras tú tengas la aprobación divina el barco no se va a mover el barco no se va a mover no se va a mover el barco yo siento el espíritu de Dios en esta hora y Dios tiene los valientes sean de Centroamérica sean de Sudamérica gente que se mueve esa mujer de Colombia que se fue para ser parte de los 300 y juntó y un préstamo y Dios yo no puedo permitir que esa iglesia que está en Parkinson se cierre yo tengo que yo tengo que mandar mi ofrenda para allá porque eso es un pueblo de Dios gente que Dios está moviendo gente que Dios mueve de diferentes lugares si los que no están cerca los que están cerca no creen Dios va a mover gente de otros lugares porque cuando Dios establece algo se cumple lo que Dios establece no se mueve porque está cimentado en Él yo bendigo a toda esa gente que no está escuchando hoy que son parte de estas radios que son parte de estas radios y dicen esta visión no se puede morir porque este es un hijo que ha parido estas radios estamos a 10 días del milagro porque Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios va a utilizar gente frágiles como la que somos aquí pero gente de fe que ante un reto que humanamente nosotros no podemos pero hay un Dios soberano que se mueve y dice si se va a hacer y sin el respaldo de la mosca muerta porque eso es que Dios al que quiere endurecer endurece y al que quiere quebrantar quebranta porque porque Él es el Dios soberano y yo bendigo toda esa gente que está en las radios y que momento mejor momento que esta mosca que hay aquí que es lleno del Espíritu Santo para tú decir yo quiero mandar mi ofrenda y quiero ser parte de esa visión estamos a 10 días del milagro va a pasar Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer el Espíritu de Dios está aquí y tú que está en tu casa que el Espíritu de Dios te está moviendo ahora para que mande tu ofrenda y el Espíritu de Dios te movió y te habló y te dijo manda tanto mándalo que si el Espíritu de Dios te está moviendo y te está inquietando es porque de Sion vendrá la salvación de Sion vendrá la salvación de Sion vendrá la salvación en el nombre de Jesús ponme los números del ministerio ahí bendigo tu vida bendigo tu vida y que el Espíritu Santo de Dios te siga dirigiendo de Sion vendrá la salvación la salvación vendrá de Sion el Espíritu Santo de Dios ese mismo Espíritu Santo de Dios que respaldó a un hombre frágil como Salomón y que sin haber nada a su alrededor se movió a su favor se movió a su favor el Dios de los imposibles ha levantado y ha despertado un pueblo la Biblia dice que cuando iban a reconstruir los muros Dios despertó el Espíritu de Josué y de Zorobabel el Espíritu de Dios se está despertando sus hijos en las naciones el Espíritu de Dios se está despertando sus hijos en las naciones en el nombre de Jesús se sanan los que están enfermos todo el que esté enfermo hay palabra de sanidad hay operaciones que van a tener que cancelar la cita médica porque el mismo Dios te está operando nombre de Jesús el mismo Padre te opera en el nombre de Jesús ahí está el Espíritu de Dios renovando tu vida renovando tu vida gente que están oyendo las radio ahora mismo y se están arrepintiendo y reconciliándose con Dios ahí está el Espíritu Santo para eso que estamos aquí para que la gente se vuelva al Dios de la Biblia ahí está el Espíritu Santo convenciéndote de pecado en el nombre de Jesús ahí está el Espíritu de Dios moviéndose sobre tu vida moviéndose sobre tu casa moviéndose sobre tu familia viene un tiempo de restauración tiempo de restauración tiempo de restauración y tiempo de milagros y nosotros vamos a ver el milagro cumplirse y también veremos los milagros del Padre moviéndose a nuestro favor a favor de todo el que le cree gente que duda la mosca la mosca muerta se debe el perfume del perfumista sacúdete sacúdete y muévete a la fe muévete a la sube a la montaña de la fe en esa montaña tú no eres pequeña ni pequeño en esa montaña tú eres grande esa es la montaña de la fe el monte de la fe cuando Moisés vio que todo se puso difícil abajo dijo mañana yo voy a subir al monte y la vara de Dios va conmigo el Dios que te respalda el Dios que te respalda bendigo a toda esa gente que en esta atmósfera del Espíritu Santo se dejan dirigir por el Espíritu de Dios y el mismo Espíritu de Dios te mueve y te restaura hay presencia de Dios hay presencia de Dios hay presencia de Dios sobre tu vida yo bendigo las familias que tienen hijos descarriados tus hijos que te están dando dolor de cabeza desde aquí desde Sion sale la libertad y oramos desde este altar que el Padre ha levantado hoy por los hijos descarriados que tú tienes oramos por tus hijos por esos hijos que te están dando dolor de cabeza oramos que el Espíritu Santo de Dios los traiga a sus pies en el nombre poderoso de Jesús oramos en el nombre de Jesús por los que tienen deuda que no pueden saldar oramos que el Padre el dueño del oro y de la plata haga el milagro en tu vida haga el milagro en tu vida haga el milagro en tu casa el Señor haga el milagro en tu matrimonio haga Dios el milagro en tus hijos oramos oramos creyendo que toda la mosca muerta toda palabra de maldición oramos reprendiendo todo espíritu de brujería Padre en el nombre de Jesús cuando usted oraba cuando usted hablaba nada de esto fue planeado gloria a Dios de repente me salió un peso de gloria todo el mundo aquí está quebrantado es como si se rompió algo en los cielos cuando usted desató esa palabra que hay gente que no están escuchando cuando usted hablaba de la mujer de Colombia donde fue con préstamos y todo para dar a Dios hay gente que está y está diciendo pero ya yo sembré pero ya yo sembré pero tienen esa inquietud de volver a hacerlo gloria a Dios y que Dios está demandando eso y esta palabra que se ha desatado hoy necesita el pueblo ser bendecido pero recuerda que la unción que tú honras es la unción que te bendice y si ya tú lo hiciste si ya tú lo hiciste y Dios te demanda hacerlo de nuevo pues hazlo porque hay algo que Dios quiere romper en tu vida y que te quiere entregar mira o puedo decir algo como pasturía yo no sé si hay bueno que varios hijos de la casa hay personas que quizás están conectadas vive Jehová en cuya presencia vive Jehová en cuya y que me mate Dios a mí si yo he hablado con él yo nada más voy a decir eso que de lo que están acá ninguno de ustedes sabe nadie aquí excepto tú ciertas cosas yo quiero confesarle a esta radio aquí aquí que el instrumental me lo quitaron que desde la última vez que Dios hizo una niña para hablarme a mí para pastorear para pastorear que pareciera que esa niña escuchó mi conversación con Dios no había visto no había visto a Dios hablarme tan claro como hoy y hablar tan claro como hoy pareciera tú no te imaginas muchachos lo que dijo pareciera que tú estabas sentado ahí la unción que hay aquí el peso de gloria que percibimos es muy fuerte y cuando Dios habla Dios habla y habla yo siempre lo he dicho cuando Dios habla Dios habla yo lo mire en los ocho años que llevo como pastor en esta iglesia yo voy a hacer algo públicamente que me va a parecer de locos vete a mi carro mándame a buscar la cartera o la cartera mía está aquí dame la chequera rápido la iglesia temprano de compra verdad que sí se supone que yo como pastor general de la iglesia yo me haga esto guau padre santo que adoro que para la cámara Daniel yo nunca he hecho esto públicamente en lo que yo tengo conociéndote varón de Dios nunca te había visto en esta dimensión tú no te imaginas lo que Dios hizo contigo hoy en esta iglesia y conmigo como pastor y como gente que yo sé que me está escuchando a mí aquí que sé que me están escuchando que sé que me están escuchando eso es algo histórico aquí yo no tengo que dar muchos detalles yo honro lo que Dios hizo contigo hoy conmigo con mi iglesia toma quizá algunos me dicen que hizo si yo honré la palabra con cinco mil dólares de la iglesia para una ofrenda para no porque le jairo sino por lo que Dios hizo hoy y nosotros estamos en compra de templo y de pagar un dinero pero yo tengo que decirlo tú has estado al lado mil ocho años tú me has visto algo así terrible tu me has visto algo así y yo quiero que todo el que se congregue en esta iglesia llama esta radio envíe una ofrenda por favor para honrar esto y que también vamos a comprar el templo y a pagar un dinero que se tiene que pagar para que la iglesia comience a funcionar y montemos y talemos lo que es la calefacción Dios hoy me ha dejado sorprendido varón honestamente lo digo a mi no me mueven emociones a mi no me mueven pataleos no no yo se cuando Dios habla no claro de ahí no puede hablar muchos me van a decir a mi que se volvió loco no yo no me volvió loco es que yo no puedo dejar la mano vacía de alguien que vino con la boca de Dios aquí a esta radio como se rompe esa atmósfera mano eso fue sobrenatural lo de hoy oramos seguimos orando seguimos orando decimos la vida para todo yo yo sentí algo que algo bien fuerte que se rompió hoy aquí algo el padre se está manifestando entiendo que es un rompimiento entiendo que Dios está haciendo algo le está dejando saber a la iglesia y a mí también como pastor no es tan solo no es tan solo yo sé que quizás como yo mucha gente tenía su propio concepto de Jairo y yo que yo hablábamos ayer y yo le decía wow yo no me conectaba a la radio por Jairo wow wow ayer yo sentí tan fuerte cuando Jairo hablaba la presencia del Espíritu de Dios y fue como confrontarme a mí misma y decir mira como Dios te está hablando a través de la persona que tú ni siquiera pensabas que algún día te iba a ministrar pero lo que pasó hoy aquí yo le pido perdón a Jairo públicamente porque en mi ignorancia en algún momento dudé de que Dios podía hablar a través de su boca y hoy hablamos de ese tema y hablábamos de cómo Dios usa el que tú menos piensas para hablar lo que Dios habló de la boca de Jairo no solamente tú y el pastor lo saben yo he venido orando por él por esa palabra específica que él usó y yo estoy orando porque digo señor señor y cuando dijo que el barco no se va a hundir mira Jesús está en la barca y esta barca no se hunde con el maestro no importa no importa que falten dos días no importa que falte un día es que Jehová lo va a hacer amén yo no me había atrevido hasta el día de hoy a tocar puertas para este proyecto porque yo tenía miedo de que pensaran que yo me quiero lucrar con el evangelio y yo no le digo a nadie que done yo no le digo a nadie que aporte porque me da miedo que crean otra cosa pero lo que yo siento me rompió en pedazos y tuve que tocar puertas tuve que tocar puertas y yo sé que Dios lo va a hacer pero no se va a dejar de hacer porque yo sigo esperando en mi momento en mi temores y en mis cosas por mi no va a ser yo sentía una presión yo decía tú vas a quedarte con los brazos cruzados sin saber mañana si hubiese sido tú que hubiese ayudado a este proyecto y quizás sí quizás no pero ya siento esa liberación dentro de mí de que no va a ser mi culpa pero yo sé que Dios lo va a hacer somos demasiadas personas aquí que hemos sido tocadas tan profundo por el amado y no mil yo pudiera darlo todo porque yo he visto la mano de Dios sobrar en mi vida en esta casa amén es grande lo que Dios hace cuando tú siembras en tierra fértil y esta casa es una tierra fértil amén gloria a Dios lo bendecimos toda esa gente lo queremos escuchar ustedes ahora con todo el respeto sabes que mucha gente no entiende el programa de nosotros aquí este programa es en broma en serio nosotros estamos de pie como radio por la madurez porque yo tenemos muchos puntos nosotros y nosotros mismos y nosotros mismos y nosotros mismos y nosotros mismos pero hay una madurez que si nosotros nunca sentarnos a hablar si nosotros analizarla si nosotros cuestionarla nosotros fluimos nosotros venimos aquí como hoy hoy había un tema y Guillaume vino y puso otro tema y tampoco otro tema me está entendiendo eso lo tiene esta radio que es una radio espontánea que ayer por ejemplo que yo le decía a la yuca que se parara porque si hay algo que nosotros aquí hemos tratado de crear una línea es que cuando el espíritu de Dios está metido ya nosotros no estamos en nada ni en chiste ni en interrupción lo veo que está aprendiendo como analizando y eso es bueno está aprendiendo porque nosotros estamos en chiste aquí yo te voy a decir una vez que viera todos los programas de radio para que tú veas porque nosotros estamos riendo y no riendo porque hay un momento que Dios se metió y ya le dio que vayamos y ya nosotros y ya nosotros nos quedamos nosotros no tenemos como esa hambre ni de entrar y él mismo los otros días él estaba hablando de algo y recuerdo que yo le hice así a Leine que me dijo no que usted recuerda y le dije espera espera y Dios comenzó a usarlo de una forma muy bonita o sea es 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 impresionante ver como el espíritu de Dios le está dando un giro a todo no solo en la radio en la misma iglesia en diferentes áreas créanme muy pronto me escucharán testificarlo y ver esa transición de Dios sobre la casa sobre las personas aunque nos escriben en las redes sociales y me dicen pastor yo estaba pasando por esto Dios me libertó Dios me cambió estoy viviendo esta experiencia en el Señor ahora eso es hermoso hermoso yo mismo el domingo en mi casa me senté yo yo escucho algunas veces las mensajes pero yo me senté el domingo y yo dije wow yo dije en el altar estoy aprendiendo a predicar afiolai como que estoy aprendiendo a predicar y yo me senté y dije no yo tengo que escuchar esta enseñanza y me senté a escucharme y yo dije y ese soy yo yo mismo me senté con todo y traje me quité el blazer llegué para la puse Dios bendiga Dios bendiga al pastor Javier Peralta dice acabo de entrar y siento una gloria y yo porque es como que cada persona Dios bendición al pastor Javier cada persona va encontrándose consigo mismo eso que Rosalba hizo hoy que dijo es interesante muy bien muy bien porque al principio yo hablaba del prejuicio por la apariencia ¿se acuerdan? ajá y por eso enseño en la iglesia lo que es el discernimiento de espíritu y el domingo hablaba sobre Jesús y el don de ciencia y hablaba un poco del discernimiento de espíritu que de hecho le recomiendo escuchar esa enseñanza porque es una enseñanza que cambiará su vida literalmente eso está en el canal nuevo del pastor Miguel Gruyón ahí están las enseñanzas los últimos domingos que he estado predicando y me he dado cuenta cada día más de que Dios está trazando una línea para que la gente se conecte con Dios aprende a tener más comunión con Dios yo hablaba ayer con diferentes personas de lo que es los cambios que hay que hacer para el bienestar de la casa las cosas que tenemos que trabajar el seguimiento a las vidas a las almas a personas que se convierten en la casa trabajar con los discipulados que las personas se preparen para que aprendan pero sobre todo la disciplina de buscar a Dios cuando la presencia de Dios está no hay tantas cosas que hacer tan solo dejar que el espíritu de Dios fluya como el quiera hacerlo y hay personas que están conectadas no sé si hay mil y pico de personas no se cuentan en estas mil y pico de personas que están conectadas este programa se hace todos los días todos los días y el mayor galardón que nosotros tenemos es la presencia de Dios y cada oyente que se sienta acá y que es edificado por la palabra de Dios cada persona que se le saca una sonrisa en medio de la crisis cada persona que Dios lo confronta y se vuelven a Dios en espíritu y en verdad para que dé ese tiempo de intimidad con el Padre Dios no necesita recursos que vengan torcidos para manifestarse Dios no necesita esos recursos para que ustedes lo sepan Dios sabe a la gente que sea íntegra con él y que haga la cosa con devoción y con amor para él Dios sabe a trabajar con personas Rosalba Minera que estén dispuestos a rendirse a sus pies yo me estoy riendo aquí me estoy riendo yo solo aquí pero para esto está lo fiendo usted no se dio cuenta de lo tanto está agarrado de la mano y de todo agarrado de la mano y yo me estoy acordando de si me estoy riendo así agarrado de la mano es muy bonito ver como como el mismo poder de Dios se manifiesta en este lugar y poder asimilar y vivir esta hermosa experiencia con el Señor aquí hay espacio para nosotros si Dios lo permite poder recoger la gente de la calle y traerlo a vivir aquí al edificio que no duerman en la calle que no estén debajo de un puente para mí eso es evangelio que no tienen donde vivir gente con problemas de droga y alcohol o otros como estuve yo que en un momento dado tomé la mala decisión por un lado hoy en día entiendo que fue parte del propósito de Dios para mí de decirle a mi madre que no me iba con ella a Puerto Rico y me quedé solo en este país sin familia que me pasaban los años no tenía quien darle un abrazo y en ocasiones cometí errores y me tocó caminar desde New Jersey hasta acá hasta Union City bajo una bebada terrible un febrero nunca se me olvida y me soltaron de la cárcel sin un cobo ni siquiera mi propia ropa me dejaron llevarme me dejaron con el pantalón de la prisión como quien dice de maldad y unas botas sin cordones vete y me soltaron en la madrugada wow me tocaba salir en tipo tres de la tarde y ahora me soltaron a las dos y pico de la mañana y bajo una nevada yo caminé desde que en esta Union City con un frío terrible y quien le va a dar un ray a un tipo que se le ve que está saliendo de una cárcel quien se va a correr ese riesgo ¿está pasando que el niño acá? si en esa cárcel ahí en Kearney desde ahí me tocó hasta Union City caminar yo pasé el polaski y todo eso caminando me tocó hacerlo para llegar a Union City wow y ese tipo de gente es la que nosotros queremos restaurar en Estiles amén agradecemos a Alison que vino hoy y trajo los polochés ahí me lo trajo hola gracias a ver son soldados me voy a quitar esto le traje al pastor es verdad atención atención hey señor un aplauso a la yuca atención atención mi gente no se coiban de regalarle algo con su de los paques al pastor y aquí lo recibimos también escucha duro me venía a cancha la tira ¿para qué la versión? hey viste la tortuga que estaba en peligro de extinción creo que era en México era no sé estaba viendo la noticia a poder decir que se le hago ha puesto como el 60% puso uno aquí en New Jersey en PMS Radio Show si nada más pensé en una sola agenda puso uno aquí en PMS Radio Show un huevito de cero 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 gracias a todos mañana a las 11 vamos a tener un programa muy muy bueno si Dios lo permite una conversación con un ministro una persona de muchos años del ministerio también que se puede echar el chaval el pastor claro el pastor le ha abierto cuando él llegue antes de la 11 va a llegar aquí va a estar acá así que mañana tengo yo que madrugar también madrugar gracias a Dios no, no y que jugué todos los ojos y este asunto y en esto incluso estaba antes de ayer orando y hablaba con el Señor domingo para lunes y Dios o sea estaba en mi espíritu ora con la gente me conecté y me quedé orando y dije wow Señor que es lo que tú tienes que es lo que pasa y sentí ese peso de gloria tan fuerte esa unción fresca como Dios renovando el espíritu cada día y en medio de cada adversidad de cada prueba de cada situación vemos a Dios hacer algo diferente así que Dios te bendiga Dios te guarde suscríbete al canal suscríbete al canal la paz de Dios el día muy bien todos los mañanas a las 11 AM chalón con el gama gama croce chalón 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 Gracias.